La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. Una negra guachitonga y un negrito cimarrón, bailando la rumba lenta, cantaban esta canción. Una negra guachitonga y un negrito cimarrón, bailando la rumba lenta, cantaban esta canción. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no quiere, porque le faltan las dos patitas de atrás.